¿Estás filmando? Sí ¿Precios? Precios ¿De dónde sos? Eh, en un canal de YouTube ¿Te anunciaste? No Te tenés que anunciar para eso Ah, no sabía Tenés que tener un permiso Ah, pero en realidad puedo filmar sin permiso Claro, en realidad, pero tenés que tener un consentimiento para eso Dicen que la Argentina es uno de los países con mayor inflación del mundo Así que vamos a ir a un supermercado para ver cuánto aumentaron los precios en un año Habrán visto que en el canal estuve subiendo todos los videos de mi viaje a China Todavía me quedan videos pendientes por subir Pero quería aprovechar ahora que estamos en el mes de mayo Para ir a relevar los precios al supermercado Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Porque en mayo del año pasado, del 2023, también había hecho ese relevamiento Y ustedes se volverán a preguntar ¿Por qué? Porque lo quería comparar con mayo del 2021 que también había relevado los precios Y ahí tiene un poco que ver con China Porque en ese contexto no podía salir a viajar a ningún lado No se podían hacer prácticamente videos Y decidí venir a un carrefour de la ciudad de Buenos Aires Para comparar los precios con un carrefour llamado Chaleifu de China Básicamente agarramos los mismos productos y comparamos qué país era más caro que otro Pueden ir a verlo, ahí está en mi repositorio de videos Aprovecho que estamos en el mismo mes De esa manera no hay estacionalidad alguna Es decir, especialmente en las frutas y en las verduras Que se cosechan en diferentes momentos del año y por ende varían su precio Siendo mayo versus mayo no habría ninguna distorsión Y obviamente que vamos a ir al mismo mismo supermercado que fuimos las otras dos veces Y yo lo que hago a la hora de comparar los precios no es solamente decir Ah, mira, esto valía mil, ahora vale mil quinientos Sino que lo que considero es la paridad de poder adquisitivo Cuánto podemos comprar con un salario, con un ingreso del año pasado Y con un ingreso al día de hoy Y el salario que voy a tomar como referencia El ingreso, mejor dicho, que voy a tomar como referencia Es la jubilación mínima Y después, ya para el final del video Y los motivos para que se queden Vamos a compararlo también con salario mínimo, con dólar Y hacemos ahí todo un cierre analítico como corresponde Para los que no son de Argentina O son de nuestro país y lo desconocen La jubilación mínima este mes de mayo Es de 190 mil pesos y monedas Y además de eso se le suma un bono compensador de 70 mil pesos Así que aproximadamente un jubilado gana 260 mil pesos Y la jubilación mínima en mayo del 2023 del año pasado Estaba 58 mil pesos y monedas Más un bono de 15 mil pesos Que daba algo así como 73 mil pesos y algo ¿Cuánto es en dólares? Para los que nos están mirando de otros países Bueno, ahí hay una cuestión bastante particular Porque en la Argentina tenemos una restricción en la compra de divisas Y por lo tanto, quien quiera comprar dólares Tiene que ir al mercado paralelo Entonces, ahí varía la cotización Al día de hoy, el dólar oficial está a 900 y pico Y el dólar paralelo está a 1300 Pero está fluctuando mucho en esta semana Así que hoy grabo el video y por ahí mañana ya es otra cotización Así que lo que voy a hacer es Les voy a convertir todos los precios en dólar oficial y en dólar paralelo Para que lo puedan referenciar Y antes de ir, les quería comentar por si les interesa Que se va a estar realizando un webinar, un seminario online Para todas aquellas personas que estén interesadas en implementar toda la inteligencia artificial La IA en las empresas pymes En las pequeñas y medianas empresas Así que si les interesa participar Les voy a dejar el link en la descripción del video Y en el primer comentario fijado Así pueden enterarse cuando participar Hay muchos seminarios al respecto Que se dictan una vez por mes Y que son ideales para personas que trabajan en pymes Ejecutivos, gerentes, dueños de pequeñas y medianas empresas Lo más importante de todo es que no requieren ningún tipo de formación Está hecho desde cero Para que aprendan cómo manejar la inteligencia artificial Y meterse de lleno con la tecnología en sus empresas Y hemos venido al mismo supermercado, al Carrefour Si ven tenemos todo decorado con banderas En alusión al 25 de mayo, al día de nuestra revolución Pero las otras dos veces que vine había un muñeco disfrazado de gaucho Un maniquí Y ahora esta vez no lo encuentro ¿Qué pasó con ese gaucho? Si pueden ver acá en el teléfono tengo mi Excel Noto todos los precios y los comparo con el año pasado Así que todas las cosas importantes que quieran hacer en la vida Empiezan con un Excel Bueno, vamos a lo que vinimos A ver los precios Vamos a considerar el tomate En este caso el kilo lo tenemos a 4.999 Y el año pasado el kilo estaba a 1.450 Con una jubilación mínima se podían comprar 51 kilos de tomate Y este año se pueden comprar 52 Se puede comprar incluso un kilo más con una jubilación mínima que el año pasado Si queremos armar una ensalada de lechuga y tomate por ejemplo La lechuga está a 3.599 pesos el kilo Y el año pasado estaba a 599 Lechuga capuchina Así que acá es como todo un dilema de cuál elegirse Capuchina, mantecosa, qué sé yo Bueno, la capuchina que es la que relevamos todo el tiempo Y que con una jubilación mínima podías comprar 123 kilos el año pasado Y ahora podés comprar 72 ¡Fa! Sarpe cómo cayó la paridad de poder adquisitivo en la lechuga Cebolla Para completar la ensaladita Acá la cebolla está 1.390 pesos el kilo El año pasado estaba 170 ¡Boludo! Podías comprar 433 kilos con una jubilación mínima Y ahora podés comprar 187 Seguimos con la papa que suele ser menos traicionera Más como comida popular la papa La que siempre te salva El año pasado un kilo de papa estaba a 179 pesos Hoy está 690 El año pasado podías comprar 412 kilos con una jubilación mínima Este podés comprar 377 Así que bajamos el pulgar para la papa también La naranja Origen entre ríos dice ahí 2.290 pesos el kilo Hace un año estaba 299 Bueno, acá sarpe la pérdida de poder adquisitivo que se tuvo 246 kilos podías comprar con una jubilación mínima el año pasado 114 podés comprar este año Manzana El kilo está 1.399 El año pasado estaba 399 Tenemos la particularidad que podemos comprar un kilo más de manzanas con respecto al año pasado 185 podíamos comprar en 2023 186 este año Y el limón está 1.199 pesos el kilo El año pasado estaba 399 Acá también pasa que podíamos comprar 185 kilos con una jubilación mínima Ahora podemos comprar 217 Y tenemos la banana Que paradójicamente queda una sola Dos Pero bueno, esta ya está Ya, no sé, ya no sirve más Esta sola que está bastante verdesonga Y que en teoría está 1.290 pesos el kilo De esa única banana que está ahí Y el año pasado estaba 495 pesos el kilo Paradójicamente aumentó la paridad de poder adquisitivo Se pueden comprar 202 kilos de banana Este año con una jubilación mínima Y el año pasado se podían comprar 149 La diferencia es que este año no hay Acá está la batata Pero no tiene el precio El año pasado estaba 519 pesos el kilo ¿Qué tendría que hacer? Pesarlo Porque encima ahí dice que la balanza está para verificar el peso Pero no te dice el precio Tenés que ir a la caja Y ahí se verifica Y no, no, voy a ir hasta la caja para verificar el precio de la batata Acá voy a hacer una pequeña excepción y voy a agarrar el precio del Carrefour online Hola, ¿qué tal? ¿Estás filmando? Sí ¿Precios? Precios ¿De dónde sos? En un canal de YouTube ¿Te anunciaste? No Se tenés que anunciar para eso Ah, no sabía Tenés que tener un permiso Ah, pero en realidad puedo filmar sin permiso Claro, en realidad, pero tenés que tener un consentimiento para eso ¿Pero de quién? De la empresa Pero en realidad se puede filmar sin consentimiento Claro, la empresa pide un consentimiento cuando van a filmar y van a sacar el logo de la empresa Pasa que, mirá, yo hago contenido y la ley 24.240 de defensa del consumidor Me avala para hacer cualquier tipo de filmación en cualquier comercio sin pedir autorización Y además está el artículo 53 del Código Civil que también me permite filmar Bueno, el más tranquilo ya hay aviso de seguridad Sí, avisa, o sea, no estoy haciendo nada ilegal Al contrario, no permitirme filmar es vulnerar un derecho Así que, gracias Bueno, como ha sucedido en 2021 Pero estoy viendo que estás filmando y no se puede filmar algo que no entendés Me han vuelto a llamar la atención por filmar Es vulnerar un derecho que no te permitan filmar en un supermercado, por ejemplo Vamos a relajar este mal trago de que no me dejen filmar con una birrita Está la Quilmes de litro clásica 2.379 pesos ¿Saben cuánto estaba el año pasado? 407 Podíamos comprar en 2023 181 litros de cerveza con una jubilación mínima Y este año podemos comprar 109 Así que bueno Para ver las penas no sirve Vamos a probar con el Fernet A ver qué onda Infiero que debe pasar algo parecido Miren la presentación que tiene Fernet Branca Parece un local de Swarovski Pero no, es Fernet Y tiene esta presentación porque miren lo que está la botella de 750 centímetros cúbicos 9.190 pesos El año pasado estaba 2.414 Con una jubilación mínima el año pasado nos podíamos comprar 31 botellas de Fernet Branca Y este año podemos comprarnos 28 Ya que perdimos poder adquisitivo en la cantidad de Fernet con una jubilación mínima Vamos a ver qué pasa con su complementario que es la Coca-Cola Hemos comprado otra vez la latita, la de 354 mililitros Que la teníamos en 2023 a 208 pesos Hoy, ¿saben a cuánto está la latita? 1.200 pesos Acá, la regular, la común Esto quiere decir que el año pasado con una jubilación mínima te podías comprar 354 latitas de Coca-Cola Y este año te podés comprar 217 Ya que perdimos poder adquisitivo en la cerveza Perdimos poder adquisitivo en el Fernet Y perdimos poder adquisitivo en la Coca Vamos a tener que recaer a lo más sano y natural Al menos eso dicen No lo he comprobado El agua En este caso, el bidón que hemos comparado el año pasado De 6,5 litros marca Carrefour sin gas Estaba 684 pesos Hoy lo tenemos a 2.190 Y se ve que hay que apostar por lo sano Porque el año pasado podíamos comprar con una jubilación mínima 108 bidones de agua de 6 litros y medio marca Carrefour Y este año podemos comprar 119 Y no solo eso, sino que si tenés la tarjeta de Carrefour Te sale 1.950 pesos Bueno, me vine para el sector de los lácteos Estoy acá viendo el precio de las leches Y la otra vez había considerado la marca Carrefour Que estaba 224 pesos el litro Y ahora acá aparece leche marca Carrefour Y está 980 pesos 9.39 si tenés la tarjeta Carrefour Bueno, con descuento Pero la cuestión es que entre los sachets no hay La única que hay es Casanto acá Que sería la más económica Está a 1.130 pesos Sin embargo, si consideramos este precio de leche Carrefour Por más que no esté disponible en la góndola Como las bananas Perdimos una paridad de poder adquisitivo Del punto tal de que el año pasado Podíamos comprar 329 litros de leche Con una jubilación mínima Y ahora podemos comprar 265 No sé qué pasó con la leche Carrefour Quizás por eso muchos no saben cuánto está El litro de leche Es queso La Paulina La versión tradicional El azul El que no es descremado Nada El queso cremoso Que se consigue también en Rusia Como lo hemos mostrado en uno de mis videos Estaba en el 2023 Es 1.620 pesos el kilo Hoy está 8.499 El año pasado con una jubilación mínima Te comprabas 45 kilos de queso Este año te podés comprar 31 Es un muy buen momento para terminar de transicionar Mi vegetarianismo a veganismo con estos precios Docena de huevos 2.390 pesos La más económica de todo Acá marca Carrefour Sí, acá está Yo dije por ahí desapareció la marca Carrefour Pero no, los huevos la veo El año pasado estaba en 772 pesos la docena Podíamos comprar 95 con una jubilación mínima Este año podemos comprar 109 El pan lactal Marca lactal que había elegido la otra vez Esta de color naranja Que en esta hay una salvedad Porque la otra vez Como lo había comparado con China Lo había homogenizado en un kilo Este paquete de 315 gramos Que si ven acá la bolsa esta de 315 gramos Está 1.995 pesos Pero el kilo acá en chiquito está 6.333 pesos El año pasado el kilo de este mismo pan Estaba 1.136 pesos Así que bueno, ya vemos que con una jubilación mínima El año pasado un jubilado podía comprar 65 kilos de este pan Y este año puede comprar 41 El paquetito mini de Papitas Lays 40 gramos El básico Para viciar mientras edito los videos El año pasado estaba 251 pesos Este año este mismo paquetito Está 1.120 pesos Así que con la jubilación mínima Te comprabas 293 de esos paquetitos El año pasado Y este año te podés comprar 232 Muchas veces cuando queremos ahorrar un poco de plata Decimos bueno, comemos arroz todo el año El año pasado estaba 272 pesos El medio kilo Y podías comprar 271 paquetes de esos Con una jubilación mínima Y este año el mismo arroz La Vanguardia Los 500 gramos están 990 pesos Así que podés comprarte 263 paquetes De un año al otro 8 paquetes menos de arroz Podemos decir bueno, nos hacemos pan casero Compramos harina para economizar Está el kilo 790 pesos El año pasado estaba 156 Lo que significa que con una jubilación mínima El año pasado podías comprar 472 kilos de harina Y este año podés comprar 329 Básico para preparar cualquier comida Aceite El año pasado el de girasol De litro y medio estaba 373 pesos Ahora tenemos tanto el cocinero Como la marca Cañuelas Ambos a 2.599 pesos La botella de litro y medio Ergo, como dice acá mi Excel Podías comprar el año pasado 197 botellas de estas De litro y medio Y este año podés comprar 100 Boludo, casi a la mitad Bajó el poder adquisitivo en aceite Para un jubilado Con la mínima Vamos a los productos de limpieza del hogar Detergente Erwe 750 centímetros cúbicos El año pasado estaba 156 pesos Ahora está 1080 Pasamos a poder comprar 472 botellas Con una jubilación mínima A 241 A no lavar los platos, gente Andan diciendo por ahí Y no sé si será cierto Que en la Argentina tenemos el papel higiénico más caro del mundo Vamos a comprobarlo ahora Habíamos considerado el año pasado Este mismo acá Que aparentemente está en oferta El higienol, color violeta Cuatro rollos de 30 metros Que estaba este paquete Unos 410 pesos Hoy lo tenemos en esta super promo A 1625 De esta manera El año pasado Con estos precios Con una jubilación mínima Nos podíamos comprar 180 paquetes Y este año Podemos comprarnos 160 Así que bueno Evidentemente Es ingativo El aumento del papel higiénico Al punto tal De que tengamos uno de los más caros del mundo Aunque en realidad me extraña Porque la Argentina Que se destaca Por ser el país del bidet ¿Para qué necesitamos Usar el papel higiénico? No lo sé Elemento básico Para el consumo De los argentinos La yerba Para el mate Habíamos considerado La Amanda La tradicional Estaba a 551 pesos El medio kilo Y ahora la podemos encontrar A 1819 El mismo paquete Con la salvedad Que dice acá Yerba 3 unidades por compra Está restringido Debe tener como un precio promocional O algo por el estilo Vení con toda tu familia Y cada uno se compra 3 paquetes Porque está bastante barata Al punto tal De que el año pasado Con una jubilación mínima Te podías comprar 134 paquetes De medio kilo De yerba manda Y este año Te podías comprar 143 Nada más argentino Que el bidet Nada más argentino Que la yerba Y nada más argentino Que el dulce de leche Está bien Muchos me van a decir Eh, Uruguay, Uruguay Y también he encontrado Dulce de leche En Uzbekistán Por ejemplo Pero bueno Denos un orgullo El año pasado Habíamos considerado El hilolai Pero bueno En este caso Tenemos hilolai Uno solo Miren Uno solo en el clásico Después el resto Es repostero Y acá tenemos El siguiente problema No tiene precio Está el repostero Que está a 2619 Pero este de acá No tiene ninguna referencia Entonces ¿Qué hacemos En ese caso? Te sugiere En algunas góndolas Que te bajes La aplicación De Carrefour Y que con eso Puedes escanear el código Y ver cuánto vale Si no te llevas Sorpresas en la caja Así que vamos a hacerlo O vivo Escaneamos acá el código Y nos da que está 2380 pesos Los 400 gramos De este dulce de leche ¿Cuánto estaba En el 2023? En el 2023 460 pesos El año pasado Un jubilado se podía comprar 160 frasquitos De 400 gramos Con una jubilación mínima Y este año Se puede comprar 109 Así que si tienen La suerte De contar con abuelos Y van a tomar La merienda A su casa No le unten Mucho dulce de leche A las tostadas Vamos a pasar Al higiene En este caso Higiene dental Tomamos en cuenta El precio De los dos cepillos El año pasado De la marca Dos Life O Chulife Para los que les cabe Lo sajón Y estaban 198 pesos Hoy Los podemos encontrar A 1110 pesos Pasamos de poder Comprar 372 paquetitos A 234 Así que A limpiarse los dientes Con los dedos Y si vemos El cepillo de dientes Tenemos que ver La pasta dental Habíamos considerado El colinos De 90 gramos No aparece el precio Acá Pap Ahí está 1821 Y acá esto es zarpado Porque el año pasado Te podías comprar 526 pomos De dentífrico Colinos De 90 gramos Y este año Te podés comprar 143 Con una jubilación mínima Para todos aquellos Que se han caído De la clase media Les doy La bienvenida A este mundo Shampoo Plus Bell El litro Estaba El año pasado 600 pesos Hoy se fue A 2045 Pero una buena señal Es que el año pasado Con una jubilación mínima Te podías comprar 123 litros De este shampoo Y ahora te podés Comprar 127 Y bueno Para irnos perfumados De esta visita Que nos hizo sudar La gota gorda Después de la cuasi censura Que hubo Vamos a probar El desodorante Marca Arts De 150 mililitros Que está 2285 pesos El año pasado Mismo desodorante Mismo tamaño Misma marca Estaba 379 pesos Un jubilado Con la mínima Se podía comprar 194 desodorantes El año pasado Y este año Se puede comprar 114 Hemos pasado Toda la tarde Ahí dentro Ya se nos hizo De noche Y la verdad Que no me gustó Para nada Que me hayan Casi impedido Filmar Por suerte Era conocedor De mis derechos Y no me siguieron Jodiendo Así que Mi recomendación Es siempre Vayan Con las leyes Sabidas en la mano Que les salvará Muchísimas ocasiones Especialmente Si hacen contenido Conozcan sus derechos ¿Y qué voy a hacer ahora? Bajar todos los videos A la compu Cargar la data Que relevamos En el Excel Y ver Qué resultado nos da Bueno Acá estamos Después de Haber recolectado La información De 34 artículos Y antes que nada Es importante Aclarar Que no necesariamente Esto tendría que tomarse Como un índice De inflación Para eso Está El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censo El INDEC Que tiene una Metodología Apropiada Para hacer este estudio Es decir Ellos Lo primero que hacen Es considerar Las ponderaciones De cada producto No es lo mismo Lo que impacta El aumento del precio En el shampoo Que lo que impacta El aumento del precio De la harina En nuestra canasta De consumo Otra cuestión Para tener en cuenta Es que el INDEC También considera Lo que son Los servicios públicos La electricidad El gas También el transporte La construcción La alimentaria Etcétera Etcétera Ahora ¿Qué es lo que vemos acá? De los 34 productos Que consideramos Los jubilados Perdieron poder adquisitivo En 24 de ellos Y lo mejoraron En 10 de ellos Ahora bien Si hubiésemos hecho Esta misma compra En 2023 Hubiésemos gastado 17.917 pesos Sin embargo Sin embargo Esta misma compra Estos 34 artículos Nos cuestan Al día de hoy 78.969 pesos Voy a dejar El Excel Ahí en un link Para que vean La referencia De los precios De cada uno De los años Es decir Nos salió Un 340% Más caro Hacer esta misma compra Ahora Si en esta medición La consideramos Con la jubilación mínima Podemos ver Que en mayo de 2023 Un jubilado con este haber Podía comprar 4 veces 1,11 Este changuito Que simulamos acá Con la jubilación mínima De mayo de 2024 Podría comprar 3,29 veces Esta cantidad De productos Es decir Perdió un 20% De paridad De poder adquisitivo Puede comprar Un 20% Menos de cosas Con una jubilación mínima Que el año pasado Ahora bien Veamos Que tengo también Los datos De esta recolección Que hicimos De 2021 Y ahí Podemos ver Que si hacíamos Esta misma compra Hubiésemos gastado 4,748 pesos De ese momento Cuando La jubilación mínima Era de Unos 20,571 pesos Un jubilado En 2021 Podía haber comprado 4,33 veces Este changuito Vamos a decir Entonces Entre 2021 Y 2023 Con estos datos Que observamos Un jubilado Perdió un 5% De poder adquisitivo Pero De 2023 A 2024 Mes de mayo Un jubilado Perdió un 20% De poder adquisitivo Es decir Veníamos mal Y ahora Estamos todavía Profundizando Hacia peor ¿Qué pasó Con el salario mínimo? Se preguntarán ustedes En 2021 Con un salario mínimo Que en ese momento Era de 24,408 pesos Podíamos hacer 5,14 veces Esta compra En 2023 El salario mínimo Pasó a 84,512 pesos Por lo que Podíamos comprar 4,72 veces Este carrito Y ahora El salario mínimo Es de 234,315 pesos Para el mes de mayo Por lo que Podríamos comprar 2,97 veces Este carrito Es decir Entre 2021 Y 2023 La pérdida Por adquisitivo Haciendo esta misma compra Con un salario mínimo Fue de un 8% Y entre 2023 Y 2024 Fue de un 37% Para aquellas personas Que tengan salario mínimo ¿Qué conclusión Nos da de todo esto? El año pasado Cerré el video Cuando hice este muestreo Diciendo Vamos a ver el año que viene Tendría que hacer El mismo video Mayo 2024 Y compararlo con 2023 Y también ¿Por qué no? Con 2021 Y quizás les diga Qué bien que estábamos Cuando decíamos Que estábamos mal Veremos qué pasa En mayo de 2025 Que les recomiendo Hacer yo Excel Cada uno de los consumos Detallados por ítems Y van viendo Periodo a periodo Cómo les fue aumentando Y también En el mismo Excel Poner sus ingresos Y ver cuántas cosas Podían comprar en un periodo Y cuántas cosas Pueden comprar En el periodo siguiente Me despido ahora sí Y nos vemos La próxima ¡Gracias!